La canasta muy plástica. Mirotic, con problemas ahí, para Carroll de nuevo, ahí va Ivaka, ¡boom! ¡Mate de Sergi Vaka! Ha ido con todo y además aquí ha habido un componente un poco de suerte, ¿no? Porque es que casi no tenía salida el balón, ¿no? Y ha llegado a las manos. Inicio del partido, jugando Carlos Cabezas para Robert Archival, ambos con pasado en el unicaja. ¡Vaya tapón ahora de Sergi Vaka! Lo intentaba otra vez, no entra en la acción ahora de Pablo Aguilar. La presencia de Ivaka cambia tiros y ese tiro que parece un tiro, una canasta fácil, pues la presencia de ahí y los dos saltos consecutivos, los dos esfuerzos que hace, hacen cambiar el tiro, ahí él va a meter. Lanzamiento de Ivaka, canasta de Ivaka, tiene buena mano desde esa distancia, 4 o 5 metros. 15-23. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, no sabemos si lo vamos a ver mucho más con la camiseta del Real Madrid y aquí en la Liga Endesa. A Sergi Vaka. Muy bueno. Jugando Stefansson, el gorro de Ivaka. ¿Dónde iba usted? La pregunta es, ¿dónde iba usted? El gorro de Sergi Vaka y a esta Pochus. El rebote en ataque para Carlos Suárez, canasta de Carlos Suárez. Pide tiempo muerto, José Luis a vos, porque le quedan 11 segundos. Y una décima, este primer cuarto. Su equipo está 10 abajo. Segundos, nueve décimas para acabar este primer cuarto. De momento, el Kai no se coloca en zona, algo que temía Pablo Lasso. Pierde la bola Sergio Rodríguez. Ahí va Carlos Cabezas, que tiene tiempo. Aro pasado, canasta. Bueno, el juego de los despropósitos. Pides tiempo muerto, el Kai. Es fácil conseguir una canasta. Y luego, si tienes ahí Vaka, su capacidad eléctrica también te coarta. ¿Cuándo Sergio Rodríguez? No está jugando cómodo, porque en las últimas ocho jornadas, pues no ha bajado de los 10 puntos, ni de los 10 de valoración. Veremos a ver cómo sigue en el partido Hedgeheimer. A ver, falta ahora de Robert Archibald. Se marcha. Y eso es responsabilidades que hay que exigir a los grandes. Primero cerrar el rebote, luego ir a por el balón. Si no puedo ir por arriba, bueno, pues ya lo cogeremos del suelo. Pero no, no es a... Ahí va Pablo Aguilar, pero se vuelve a encontrar a Sergi Vaka. Se cambia tiros, pero bueno... Un auténtico muro bajo el aro del Real Madrid. Carroll, Felipe Reyes, lanzamiento de Felipe, canasta de Felipe. Se va por 11. El conjunto de Pablo Lazo, máxima. Que no te anoten como para que le des la segunda o tercera opción. Fíjate, ocho rebotes en 15 minutos de juego en ataque lleva el Real Madrid. Sí, y José Luis Abos pedía más atención a Hedgeheimer y también a Albert. Triple ahora de Carlos Suárez. Triple de... Pero si recordamos un poco, es consecuencia de un balón que ya tenía que tener... O sea, que ha recuperado el Real Madrid de segunda opción. O sea, que así te va sumando. Y es ahí donde tiene la línea de flotación absolutamente reventada. La línea de Topper, no, ese rebote se lo lleva Ivaka. Quiere correr el Real Madrid. Espectáculo en contraataque para J.C. Carroll. 18-34, briga. No me defrauda. Para nada, Pablo, en su fin. Esa ocasión de correr, carga rebote ofensivo, porque se ha producido un tiro medio abierto, lo que sea. Y tienes esa segunda opción, terminas castigando y llevándote el partido o cargándote al rival. Ahí va Ivaka. ¡Vaya mate de Sergi Vaka! Además, ha forzado la falta personal. Por tanto, va a tener tiro libre adicional. Manel, ¿desde dónde la ha matado? A mí eso me da mucha envidia. A mí me hubiera gustado medir 2 metros 6, saltar como este y hacer esto. Aquí tenemos a Carlos Cabezas en nuestro concurso, ¿eh? Y no os lo perdáis. Al concurso no me gusta a mí. Sí, pues Carlos Cabezas hoy. Que me lo paso fantástico. Se ha llevado otro tapón ahora Hechheimer y ahí va Ivaka. Sergi Vaka está jugando su mejor partido con la camiseta del Real Madrid. Ahí va un contraataque finalizado por el tráiler a la antigua Usama. Cuando Bracey Wright deja para Stephanson, se juega el triple, no entra. El rebote para Puntet. Ahí se va bien, pero se lleva otro gorro de Sergi Vaka. El contraataque del Real Madrid. Carroll Canasta. Acción defensiva positiva. Cuatro tapones, según nuestras estadísticas, lleva Ivaka. Cuando el Kai van Rossom, dejando para Hechheimer, lanzamiento de Hechheimer. Otro gorro, van cinco, cinco gorros, lleva Ivaka. O sea, el aspecto psicológico le tienes vencido ya. A los hombres grandes, bueno, sí. Milotic dejando para Sergio Rodríguez. Lanzamiento de Sergio Rodríguez. Limpia. Además, Sergio está en un momento de confianza. Está jugando a lo que él le... Dando el Wright, cinco segundos para llegar al descanso de Bracey Wright. Canasta, vale la canasta. La da como acción continuada. Canasta de Bracey Wright. Tiro libre adicional, 29'45. Vuelve a aplaudir el público. Cabezas. Pablo Aguilar. Lanzamiento de Pablo. No. Punteado una vez más por Ivaka. A mí me da igual que se haya perdido el balón aquel largo, pero la vocación es lo que valoro. Porque al final, se te va este, Ivano. Se te va. Pero que al final tú, a la suma del partido... Sumas más que restas. Sumas muchísimo más que restas. Pochus, pintando el lanzamiento. Muy bueno. Qué bien la asistencia para otra canasta de Sergi Vaca, que lo tenemos ya con 11 puntos. Máximo anotador del Real Madrid, Sergi Vaca. Igual está un poco caliente. Su presencia... Es que... Es que qué fácil. Canasta de nuevo de Sergi Vaca. El minuto de juego de este último cuarto, 51'68. A punto de recuperar la bola ahí, Sergio Rodríguez la recupera. Deja para Jaycee Carroll. Se ayuda de la tabla. Canasta de Jaycee Carroll. Sí, dos de Jaycee, dos extensiones de Jaycee falladas seguidas hubiera sido ya noticia. Ya 17 puntos ya, Jaycee Carroll. 51'70. Va a subir, eh. Va a subir sus números, Jaycee Carroll. Que en la anterior lo ha fallado como muchas de esas frontales que se tiran así en aro directo. Bueno. Otro tapón de Sergi Vaca. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Valor, eh. Hay que tener valor, Pablo Aguilar. ¿Dónde ha ido? Tiro... Tiro franco de... De... De Wright. Que también es un peligro, eh. Fue a Sergio Rodríguez. Lanzamiento de tres... Triple de Carlos Suárez. Tres triples seguidos en el partido. No es del Real Madrid. Lleva muchos años en este juego. Y su equipo no le ha dado al poco que le ha parecido que podía. Se han animado, pero... Otra canasta de Sergi Vaca sigue sumando. Lleva 15. Es como el que... El que de golpe y porrazo le ponen a hacer una... Una... A torear miuras. Y hoy tiene miuras ahí delante, ¿no? Es eso. Tiempo muerto. En Zaragoza. 5-9. Vamos a ver espectadores, amigos de Teledeporte. Que en cuanto acabe el partido, reacciones de los jugadores, entrenadores. Y esa presencia aquí en el plató de Alberto Agustí. El director general ejecutivo del ACB. Sergio Rodríguez. Carlos Suárez. Sergi Vaca. Ochuz. 10 segundos de posesión. Sergio Rodríguez. El pase para Carlos Suárez. Y hay tiros. Falta personal de Bracey Wright. Muy bueno el pase. Se gusta, ¿eh? En estos partidos le encanta a Sergio. Porque es entrenador. Entonces solamente necesitas que tengas... Que te pase el tren en el momento adecuado. Y que estés ahí en la estación para montarlo. Esto es igual. Mira, 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 África. Estos aplausos son porque Sergi Vaca se ha ido al banquillo. Y lo que decíamos, el público entendido de Zaragoza les reconoce. El partidazo que se ha marcado Ivaca. Y ahora también se suma a la fiesta. Pablo Aguilar, África. Sí, sí, ha sido sorprendente. 1.300. Ahí, Pablo. Uy, Pablo. Carlos Cabezas. Recupera la bola el Real Madrid, Sergio Rodríguez. Canasta en contraataque. Y superando ya la media del Real Madrid en la Liga Endesa. Tiene una media de 82. Tímido no es. No, no. Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno. Es perfecto. Cabezas para el Hechheimer. De nuevo Cabezas. Abriendo para el triple de Pablo Aguilar. Anotando el triple. Seguramente dejando ya el marcador definitivo. 67-84. Jorge Sánchez solo. De tímido, ¿no? Se juega el triple. Y se acaba. Se acaba el partido en el pabellón. Príncipe Felipe de Zaragoza. Marca. Así es, Arsenio. Estamos con Serz y Vaca. Serz, primero, antes que nada, felicidades por la victoria. Quizás este es tu mejor partido con el Real Madrid. Sí, muchas gracias. La verdad que ahora me encuentro mejor, ¿no? Mucho mejor. Y que ya sabes todo el sistema. Y que ahora las cosas me empiezan a salir. Ahora que ya prácticamente te vas, ¿no? Porque parece que el tema del lockout se ha solucionado. ¿Qué va a pasar? Sí, sí. La verdad es que me gustaría, ¿sabes? Aguilar poco más tiempo para mostrar lo que puedo hacer, lo que soy capaz. Pero bueno, todo el mundo sabía que las cosas iban a terminar así. Y yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Pongo por eso que contento, ¿no? De que se haya solucionado ya todo el tema del lockout. La verdad que sí. Y la verdad que sí, para el bien todo, yo tengo que estar contento. Bueno, ya por último. El tiempo que has estado aquí en el Real Madrid, ¿con qué te quedas, Serge? ¿Cómo? El tiempo que has estado aquí en el Real Madrid, ¿con qué te quedas? ¿Con qué valoración? ¿De valoración? La verdad que este todo el tiempo que he pasado en el Real Madrid, lo que me ha encantado mucho son los aficionados, ¿no? Los aficionados me han motivado mucho. Y yo creo que soy muy contento, ¿no? Soy muy contento. Yo creo que mi paso en el Real Madrid es una gran experiencia para mí. Y me va a ayudar mucho a mi futuro en la NBA. Bueno, pues muchas gracias, Serge, por atendernos. Felicidades por la victoria. Y buena suerte. Gracias.